A mí el fútbol me da mucho. Y también creo que me ha dado la capacidad como para saber, comprender de que no solamente uno es bueno dentro de la cancha, sino que lo tiene que ser afuera. Y cuando... porque puede pasar muchas veces que dentro de la cancha sos un fenómeno y que después fuera de la cancha son otras personas, diferentes. Y creo que me ha adaptado bien a las dos facetas. Es decir, el respeto con la gente dentro de la cancha, que es importante porque pagan la entrada y te insultan, te insultan, porque tienen derecho a insultarte. Pero fuera de la cancha es el respeto para la persona, para el niño que te viene a pedir un autógrafo, o para un periodista que te quiere hacer una nota y si sos más o menos conocido, decir, che, hoy estoy cansado y te entienden. Es decir, ese respeto que tienen que tener las personas. Y eso me ha llevado a, bueno, a eso que dijiste vos, a lo mejor a ganar, no dentro de la cancha, pero fuera de la cancha, más amigos que adentro de la cancha. Y eso, para mí, quedó... Es que no es que lo hemos intentado, es algo innato. Nacía acá en esta ciudad pequeñita que era, ahora ya es mucho más grande. Creo que mis viejos hicieron un muy buen trabajo. Y bueno, y después, a medida que va pasando el proceso, y a medida que yo tuve la gran suerte de no tener lesiones, de ir poco a poco subiendo un peldaño más, pero no me quedé en lo deportivo, en mi faceta, en ese peldaño último, sino que lo intenté, pero esa persona también siguió así, escalando para que el día de hoy, bueno, mira, más vale una imagen que mil palabras. Ha sido un día de muchas sorpresas, de muchas cosas lindas, de que, bueno, no me imaginé nunca, y luego lo repetí, ya lo dije esta tarde, lo inmenso que fue lo de la caravana. Ni se me cruzó por la cabeza que yo pensaba que eran tres o cuatro coches, un par de gente que esperando ahí en la calle, en la vereda, pero sobrepasó todo lo que creo que hasta los que hicieron esto, se imaginaron. De cualquier manera, creo que sigue habiendo sorpresas, tanto a la derecha como a la izquierda, arqueo, defensa, le faltaba un goleador y acá está. Así que, nada, y bueno, todavía faltan algunos muchachos más, así que yo creo que poquito a poquito, y entre todos vamos a hacer preguntas, vamos a seguir contestando, yo creo que vamos a contestar más de fútbol que de vino, de vino se saben, hablan los que saben de fútbol, los que por lo menos lo practicamos, no sé si sabemos, pero lo practicamos. No tanta emoción como Mario, porque es hijo de la ciudad, yo en su momento, en el 78, me hicieron lo mismo, hace ya un montón de tiempo, y lo viví, lo disfruté, y fue el mejor recibimiento, el mejor homenaje que recibí en mi vida y que me hicieron en mi pueblo. Así que, lo escuchaba a Mario lo que decía, y sí, es así, hay cosas muy especiales y eso te marca mucho. Y también, es un poquito tarde, es un poquito tarde, pero con mucha felicidad lo recibimos también nosotros, porque de a poquito ha ido llegando el reconocimiento a esta selección 78, que en su momento ha sido tan bastardeada por el periodismo. Pero bueno, ahora estamos bien, estamos viviendo este momento, acompañando a Mario y compartiendo su felicidad.